Bueno, saludos, continuamos con el vídeo de las economías de las acciones con más cartas para que veáis, bueno, cartas que os pueden venir bien en determinadas estrategias. Tenemos el Tattoo Signal, que aparte es vulnerable, que ya expliqué en el vídeo anterior, que son cartas que en la fase de enderezado se puede descartar de ellas si no la necesitas y robar otras. Y es una acción de manos sigilos que requiere un serafín. Ponemos esta carta en el serafín y no nos enderezamos, pero no es el punto. El punto es que este serafín puede girar esta carta, no el serafín, o sea, tú ya le has puesto la carta al serafín, con lo cual está girado el serafín, pero puedes girar esta carta para enderezar a otro vampiro de la mano negra que tú quieras. Y solo un Minion puede tener un Tattoo Signal, ¿vale? Pero sí puedes tener varios vampiros de la serafín con Tattoo Signal. Otra carta que nos ayuda a esa economía de acciones, a enderezar a los vampiros, básicamente. Más cartas. El Mozambique Allure, que es una carta muy específica, porque lo único que nos va a valer es para convertir a nuestro vampiro en laibón, ¿vale? Que es como una secta, como Camarilla, Saba, Narca, ¿vale? Si el vampiro es laibón, movemos la carta de tu crista a tu zona incontrolada. De otra manera, este vampiro se convierte en laibón y se endereza. Y si es de alguno de estos clanes, Akunance, Gujuri, de los que te dice, Istarrio, Sebo, Asamita, Seidresé, Herado de las Calaveras, Alubrian o Antitribu, se endereza si es de uno de estos clanes, ¿vale? O sea... Pues, Mozambique Allure es una carta muy específica, que funciona, por ejemplo, muy bien en el mazo de abrazos de Ragnos, ¿vale? Más cartas. True of Blue. True of Blue es una carta que, bien, no nos endereza, ni nos va... ni nos va a permitir hacer más acciones, pero sí es una especie de 2x1, porque, bien, nos pide extinción para los Asamitas, normalmente, y Aospe. Y es un sangrado, de acuerdo, es un sangrado, pero si nos bloquean el sangrado, y no nos lo deflectan, es un sangrado a más 1 o a más 2, o sea, estamos hablando de 2 o de 3. Si nos bloquean, entramos en combate y el rival va a jugar con 2 cartas menos ese combate hasta el final del combate, y se las quitamos al azar, o sea, le estamos quitando recursos de su mano. En cierto modo, nos ayuda a esa economía de acciones, porque le estamos quitando recursos, le estamos sangrando, y aparte es un incentivo para entrar en combate, siempre que no tenga de fiestar o reducir sangrado, con una carta, por lo cual ha entrado en mi categoría de cartas que economizan acciones, aunque no sea tan así. El Go Anarche es otra carta, que requiere anarca, perdón, requiere un vampiro que no sea anarquista y que no tenga título, se la ponemos en el vampiro y enderezamos al vampiro, y se convierte en anarca, con acción de más 1 siglos. ¿Y qué es lo bueno de esta carta? Que no pagamos sangre por convertirnos en anarquista, y nos sale, entre comillas, gratis. El problema es que ocupa un espacio en el mazo, y puede haber cosas que sean más útiles que meter en la baraja, ¿vale? Pero es una carta que contribuye a economizar acciones, ¿vale? Y sangre en este caso. Bueno, hay cosas mejores que dicen por ahí, pero bueno. El Market Territory, pide gangre del anti-tribu, y es una acción de más 2 siglos. La ponemos en este vampiro y lo enderezamos. Esta sí cumple el requisito de economizar acciones, para que podamos hacer más acciones. Multiacción. Puedes quemar esta carta y darle a vampiro, más 2 interceptar, durante una acción, diría entre ti. Es colocarnos un más 2 intercepto permanente, contra alguna acción que te vayan a quemar, y enderezarnos. Vuelvo a repetir lo mismo que he dicho con el Go and Arch, ¿vale? Que son cartas que ocupan espacio en el mazo, y que hay que ser prudentes en la cantidad que metemos, ¿vale? Movimiento del cuerpo enlentecido, o algo así. Movimiento of the slow body. Perdón por mi inglés chusquero. Pide proteín, es una carta antigua, ¿vale? Pero me ha llamado la atención, porque es una acción de más 2 siglos, que la usa un vampiro girado, en sopor. El vampiro lo enderezamos. Si esta acción es bloqueada, no hay combate. El bloqueador tiene la oportunidad de cometer de abrer. Es una acción que un vampiro en sopor lo enderezamos. Y además, superior, ganamos uno de sangre. ¿Para qué? ¿Qué podemos hacer en sopor? Generalmente intentar salir nosotros mismos del sopor, con una acción. Entonces, es una carta muy curiosa, ¿vale? Obviamente, es muy circunstancial. Y bueno, simplemente la he puesto como otro ejemplo de economizar acciones, ¿vale? Y voy a poner un par de cartas más. Y vamos dejando las cartas de acciones. Que seguramente hay algunas más que me he dejado en el tintero. Pero bueno, espero que estas y las del vídeo anterior os sirvan como ejemplo, o os den idea, para hacer balajas o para meterlas en balajas que ya tengáis. El Marquial Rituals es una acción de más 1 siglos, que requiere sabat. Cuesta uno de sangre. Y la ponemos, esta carta, en un vampiro más joven del Saba, que el que está haciendo la acción. Y enderezamos a este vampiro. O sea, es gratis. Perdonad por el término, es gratis. Pero es como yo le llamo a estas cartas, ¿vale? Entonces, la ponemos y nos enderezamos. Si no, nos bloquean. Y el Saba, el vampiro Saba, con esta carta, tiene uno de fuerza. Punto. Durante tu fase siguiente de enderezado, quemamos esta carta. El problema que tiene es que nos pide uno de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor no lo habéis visto mucho. Pero oye, bueno. Si jugáis con mazos que no tengan potencia y queréis que tengan algo de fuerza por mover mano y tal. Pues, no está mal. Por último, el Mantle of the Bestial Majesty. Pide protean. Tiene un coste de uno de sangre al vampiro. Y es una acción de más uno a sigilo. El vampiro se endereza. Y hasta el final de su siguiente fase enderezado, el daño de los golpes de mano de este vampiro es agravante. O sea, le estamos poniendo por uno de sangre, daño agravante. Hasta tu siguiente turno, que no está nada mal. Y al superior, además, tiene más uno a fuerza. Hasta el final de... Hasta tu siguiente fase enderezado, perdón. Hasta el final de tu siguiente fase. Es muy buena. Te pones por... Cuesta uno. Es una acción de más uno sigilo. Y te enderezas, además. Y te pones más uno a fuerza. Y tus golpes de mano son agravantes. Me parece una excelente carta. Y pide proteín. Con lo cual, no es un requerimiento muy complejo. Porque hay muchos vampiros que tienen proteín. Superes, sobre todo. Buenísimas. Y estas son cartas de acción que hemos visto. Ahora voy a pasar a las cartas de modificadores. A los modificadores de acción. Que también hay bastante. Y que he hecho una selección de las más conocidas. Voy a empezar por el free drive. El modificador de acción. Lo que te hace es... Sobre todo lo que he cogido es... Enderezar al vampiro. Cuando has terminado de hacer la acción. Ya sea exitosamente o no. En el caso del free drive. Que es el más conocido. Nos pide fortaleza. Y el coste de uno de sangre. Se utiliza después de la resolución de la acción. ¿Vale? O sea, termina la acción. Nos han bloqueado. Y tenemos fortaleza a superior. Pues si la tenemos a superior. Incluso si ha sido bloqueada. Enderezamos al vampiro. Con lo cual podemos actuar otra vez. Si la tuviéramos a inferior. Solo lo podríamos utilizar al final de la acción. Si hubiera sido exitosa. También pagamos uno. Y enderezamos al vampiro. Este es uno de los más comunes modificadores de acción. Para enderezar a nuestros vampiros. Vamos a enseñar alguno más. El macho es forzada. Que solo puede jugar uno cada turno. Tiene un malo. Digamos. Una limitación. Te pide fortaleza y celeridad. Pero no tiene coste de sangre. Y cuando la acción sea exitosa. Enderezamos al vampiro. Sin coste. Tiene una disciplina. Y a superior. Es un más uno a sigilo. Si esta acción es exitosa. Este vampiro puede quemar uno de sangre. Para enderezarnos. ¿Vale? O sea. Podemos elegir una u otra. Ya según lo que nos interese. También se suele utilizar mucho. El macho es forzada. Otro es. La transformación instantánea. Pero. Esta quizás la vemos menos. Porque la combinación de disciplina. De feralidad y protea. No es muy habitual. Si la tienen bastantes vampiros. Pero no es de lo más habitual. Sobre todo en avanzada. Hay algún Bali por ahí. Que si se utiliza el Unname. La utiliza mucho. El mazo del Unname Bali. Utiliza mucho. La transformación instantánea. Solo después de. La resolución exitosa de una acción. Enderezamos este vampiro. Y solo. Y tiene. Bueno. La limitación de uno. A superior. Cada turno. Hay inferiores. Un más uno sigilo. Que oye. Ni tan mal. O sigilo enderezando. Me parece una grandísima carta. Vamos a seguir con el Crime Inc. Esta es una carta. Que salió en la edición de Anarquista. Se crea una anarca. Y se juega después de resolver. Una acción. Que requiere una anarca. O convierta a un vampiro. En anarquista. Y tiene que ser. Una acción exitosa. Si no ha sido exitosa. No la utilizamos. A Protean. Enderezamos al anarquista. A Extinción. Que es la manita. Enderezamos. Otro. Vampiro anarquista. Que tú quieras. Que esté girado. Pero no el que ha hecho la acción. Y en Tamaturgia Básica. Ponemos esta carta en juego. La dejamos puesta en la mesa. Y durante tu oficio. Tu man. Tu. Perdón. Tu fase minion. Podemos quemar un pool. Para enderezar un vampiro. Anarca. Que tú controles. Cualquiera de las tres. Me parece. Muy buena opción. Quizás la automatología. Es la más costosa. Porque no tenemos que. Gastar pool. Pero oye. Igual no puede venir bien. En cierta ocasión. El crimen. Vale. Para anarquista. Después tenemos. El Road Mastery. Muy específica. Que nos da. Con necromancia. Más unos sigilos. La usamos con un vampiro. Y le damos más unos sigilos. A un gruy. Que esté actuando. Que no esté mal. Pero. Nos interesa. En necromancia avanzada. Que. Cuando la acción. Para reclutar. O emplear un gruy. Es anunciada. La jugamos. Voy a. A reclutar. Un Achambling Order. Por ejemplo. Un zombie. No perdón. Un. Esmeralde Johnary. Que es un gruy. Si la acción. Es exitosa. Enderezamos al vampiro. Solo vale para gruach. Vale. Para. Criados o aliados. Gruach. Vale. Es muy específica. Pero. Tiene su combinación. Con mazos de gruach. Son fantasmas y tal. Y ahora. Dos cartas. Que. Bueno. Son un poco particulares. Que. Pero a mí me gustan. El Zephyr. Que es después de. Solo. Te pide celeridad. Y solo lo usas después. De una acción. Que no haya sido exitosa. Te han. Bloqueado. O te han reducido. El sangrado. Creo que es así. Vale. Y si te lo reducen a cero. Creo que no es exitoso. Pues. A superior. Enderezamos a este vampiro. Y a inferior. Al final del turno. Es cuando lo enderezamos. Es curioso. Porque. Para utilizarla. Tienes que haber fallado. La acción de alguna manera. Bueno. Es muy específica. Pero. Te puede ser útil. Y el chango. Está ahí. Una grandísima carta. Que. Hace que el contrario. Gaste recursos. Y solo la usas. Si el minion. Ha bloqueado. Si al contrario. O sea. Si el contrario. Te ha bloqueado. A tu minion. Y la puede usar un aliado. O un vampiro. Lo que tú quieras. Y antes. De la resolución del bloqueo. Enderezamos a este minion. Y la acción termina. Termina. Que. Sin éxito. Y este minion. No puede hacer la misma acción. Por ejemplo. Voy a sangrarte. Más uno sigilo. Te paro. Más un interced. Pon más otro sigilo. Pon más otro interced. Vale. Ya gastas tu interced. De acuerdo. Falla la acción. Te has gastado. Tú levantarte. Y tus dos interced. Y ahora. Juego mi política. Esta carta. Nos facilita. La economía de acciones. De acuerdo. Por eso es muy buena. Y se utilizan muchas barajas. Y bueno. Os voy a hacer mención. A un par de cartas de combate. Para que veáis. Que también. Con el combate. Pues. Tenemos cartas. Que nos economizan. Esto. No nos facilitan. Vale. Y son los finalizados de combate. Tanto el de presencia. Como el de proteína. Para mi gusto. El mejor. Es el earmel. De proteína. Porque no cuesta sangre. Pero los dos hacen exactamente lo mismo. Finalizas el combate. Y enderezamos al vampiro. Vale. Cuando el combate termina. Son dos cartas excelentes. Son dos cartas excelentes. Porque podemos lanzarnos a sangrar. Por ejemplo. Hacer que nos bloqueen. Si sabemos que no tiene un combate muy lesivo. Con grapas. O con continuar. Con nuevos combates. Pues hacemos que nos paren. Enderezamos al vampiro. El rival. Ha girado su vampiro. Y tenemos campos libres para otra acción que nos interese más. Como por ejemplo equiparnos. O una política. O lo que queramos. Esto facilita la economía de acciones. ¿De acuerdo? Y poco más. Seguramente me he dejado muchísimas cartas muy curiosas. Y que me podéis señalar. Hay muchas cartas más. Seguro que hay por ahí. Pero creo que en estos dos vídeos he hecho una representación. Bastante amplia. De muchas cartas que os pueden ayudar. A planear nuevas estrategias. Y a. Practicar este término de la economía de acciones. A fin de. Bajar de pul a tu presa. Que es el objetivo. Con la. La optimización de las acciones. Que tengas en tu baraja. ¿Vale? Espero que os haya sido útil. Y disculpad el. El tono con el que yo hago el vídeo. Y como yo me explico. Porque yo no preparo un guión. Simplemente lo explico conforme me va saliendo. Y. Y también grabo con el móvil. Ya lo sabéis. Que es lo que. Son las maneras que yo tengo. De explicar. Mis vídeos. Y. Bueno. Espero que os guste. Y que os sea útil. Sobre todo. A los jugadores noveles. Y a los que llevan poco tiempo. Porque obviamente. Los jugadores veteranos. Esto lo saben ya de sobra. Pero bueno. Si os ha sido entretenido el vídeo.